¿Qué pasa? acabamos, ¿sabes? ¡Pena! Venga, vamos a hacer otro ¡Eres la sirena de todos los mares! No se va a aguantar este momento, que es la paloma del cante. ¿Por qué tiempos, ojeras esta tarde? ¿Dónde estaba, amor, de madrugada? Cuando busqué tus pálides homardes, en la nieve y sol de mi almohadón. Tienes la línea de los labios fríos. No fui a por algún beso de pecado, beso que yo no sé quién te daría. Pero que estoy segura de lo amado. Que te reciba el lunaero de abuela, el perfil de tus ojos de montrigo. Que azul de pena, o mata de condena, el látigo de miel. De mi castigo, ¿y por qué me causaste su pena? Si sale ahí, amor, tu vía lo sabe. Que harás mi amigo, mi amigo. Que harás mi amor. Si te agarrás mi uforía. Fría amor, algún beso de pecado. Beso que yo no sé quién te daría. pero que estoy segura que te has dado. Qué perciosa la letra de abuela y el perfil de tus ojos de buen trigo que soy de vera, tomaba condena al látigo y a él. ¡Dame contigo! ¿Y por qué me causas tanta pena? ¡Provería! ¡Provería! ¡Qué arte que provería! Si sabes, mi amor, tu vida lo sabes que no hay. ¡Mi amigo! 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 ¡Mi amigo!